¿Qué tal amigos de ZonaFoods? Bienvenidos a un nuevo video con la previa del partido correspondiente a la jornada 7 del fútbol mexicano, partido pendiente entre la máquina cementera de la Cruz Azul y los rojinegros del Atlas, partido que no lleva transmisión de televisión, que va única y exclusivamente pago por evento a través de la aplicación de VIX Plus, en donde bueno, 200 pesitos y ya está, puede ser el partido, pero también está la alternativa que aquí con nosotros a través de ZonaFoods, completamente gratis y con las emociones y la transmisión que usted ya conoce a partir de las 7 de la noche. El partido de inicio en punto a las 8.05 allá en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, al Estadio Azteca y bueno, un partido que trae la etiqueta de urgidos, tanto Cruz Azul como Atlas llegan urgidos en este momento los dos fuera de zona de repechaje, fuera de zona de repechaje. Dos de los más recientes campeones del fútbol mexicano están pasando pues un trago amargo en esta temporada. Cruz Azul ya despidió a su estratega, Potro Gutiérrez, llegó Joaquín Moreno, le ganaron al Puebla con una versión un poquito distinta y con eso ya el cuadro Cruz Azul puede aspirar a ganarle al Atlas y después a Juárez y que con eso se convenza todo mundo de que Joaquín Moreno se mantenga al frente y supuestamente hay intereses de por medio y todo mundo quiere que le vaya bien a Joaquín Moreno, incluidos los jugadores, que algunos pues ya van a tener más minutos, ya no van a tener esos castigos que tenían con el Potro y curiosamente por eso fue que vimos una buena versión de Cruz Azul. Esto al Atlas no le conviene, el Atlas llega mal. Dos derrotas de manera consecutiva, es cierto, contra Rayados y contra Tigres, uno y dos de la tabla general. Creo que eran en el presupuesto derrotas que podían encajar en el armado del torneo, pero se agrava la situación cuando dejaste escapar puntos con Pumas, con Cruz Azul, con Toluca, ahí es donde ya esos puntos que dejaste escapar con estas derrotas pues se comienzan a extrañar. No Atlas, insisto, está muy muy lejos solamente con siete puntos, muy lejos de aquellas épocas importantes. El estilo de Benjamín Mora no termina por adaptarse a los rivales y el querer jugar a pelotazos para Julián Quiñones no le está dando los resultados. Atlas sabe que a Cruz Azul hay que ganarle para tener diez puntos y poder mantenerte dentro de la zona de reclasificación. Cruz Azul por su parte lo mismo, tiene que ganarle al Atlas para igualarlo en puntos siete y meterse a ese pelotón que está tratando de arañar el lugar doce de la tabla y combinado con un triunfo contra Juárez tener una semana de nueve puntos. A eso es a lo que aspira la máquina celeste. Atlas, ausencias, Anderson Santamaría, descartada la lesión grave de Santamaría, pero sí trae la dolencia todavía en la rodilla y no está para arrancar, por lo menos es lo que se maneja hasta el momento. Buenas noticias, Ociel Herrera está de regreso en la convocatoria, mas no está para ser titular. Pude de arrancar en la banca y terminar por entrar si así lo requiere. Mauro Manotas está a nada de recibir la alta médica y reintegrarse a los entrenamientos. Todavía no está para jugar el atacante colombiano. Edi Flores sigue baja por lesión. ¿Cómo pararía el Atlas para enfrentar a Cruz Azul? Camilo Vargas en la portería. José Javier Abella y el Hueso Reyes, dos centrales, jugaría con cuatro en el fondo al no tener a Santa. Nervo y Gadi Aguirre, no hay más, es lo que hay. En la media cancha, Aldo Rocha, Jaciel Martínez, creo yo que sería la posibilidad. Pensaría tal vez y muy probablemente en colocar a Brian Lozano un poquito más adelante. Y abierto por un lado Quiñones, también Julio César Furch y ver quién los puede complementar. Si en una de esas pudiera ser incluso Diego Armando Barbosa y cambiar a una línea de 4-4-2, que entonces sería Barbosa, Huevo Lozano, Jaciel y Rocha. Y en las dos puntas Julio Furch y Julián Quiñones. Será interesante ver cómo va moviendo. Otro que no sorprenda puede ser el Vallarta Guzmán, incluso arrancando como titular, para poder estar de esa forma en la ofensiva. Atlas no sale como favorito, eso es una realidad. Aunque tiene más puntos, el momento lo tiene Cruz Azul, es local. Atlas no gana desde hace tres años en el Azteca, cuando con Leandro de Mencufre en la jornada 1, les pegaron con goles de Jeremy Márquez en su debut, y de Ignacio Viraldino también en local de su debut en el fútbol mexicano. Así que, panorama gris, panorama complicado. Mi pronóstico es, me duele, pero lo gana Cruz Azul. Mi pronóstico con el corazón lo gana Atlas 2-1, pero yo creo que Cruz Azul va a salir avante con las tres unidades, y el panorama para Atlas de cara enfrentar a la América será todavía más difícil. Así que, pues bueno, te reitero, este partido completamente en vivo aquí, a través de Zona Foot, a partir de las 7 de la tarde del día de mañana. Así que, te esperamos. Ya sabes, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Mi nombre es César Rodríguez. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo video. Gracias.